Federico Pérez, felicitaciones, el poleman definitivo del TC Pista, se pudo bajar el tiempo de ayer, pero ahí muy justito con Diego Cientini. Muy justito, lo decías vos, la verdad que fue una excelente vuelta de Diego, la primera vuelta. Después como que, al no tener la referencia del auto adelante, como que perdí un poco, tanto en el parcial 1 y 2, y ya en el parcial 3 ya se fue para arriba, así que para nosotros fue muy bueno. Bueno, apostamos a mejorar un poquito el auto, lo logramos, hicimos dos vueltas muy buenas en lo que fue la clasifica, así que muy meritorio todo el trabajo de todo el making par, de todas nuestras empresas, de todas las publicidades que nos hacen un gran esfuerzo este año, de mi familia, de todos los que me apoyan, que gracias a ellos estamos acá corriendo. Fede, ¿qué tipo de auto te encontraste y también qué tipo de pista? Porque hace un poco más de calor que ayer. Sí, nos encontramos con una temperatura alta de pista, más que nada nosotros, que fue el primer grupo. Y bueno, la verdad que me encontré con un auto con una falta de grip en la primera vuelta, a raíz de que le faltó levantar temperatura al auto en el tren delantero. Después en la segunda vuelta levantamos para enfriar un poco todo el sistema de transmisión y gomas, y bueno, después la tercera vuelta fue un cachito mejor. Nos falta un poco en el parcial 5, donde estamos penando, pero la verdad que estamos muy contentos de esta pole. Pensando en la serie, ¿algún retoque? Estamos evaluando cosas, pero tenemos un gran elemento para correr la serie. Fede, gracias y que sea con éxito el resto del fin de semana. Gracias, un abrazo grande a todos ustedes, a toda mi familia, a todos los juninenses y a todo mi gran equipo que hace un gran esfuerzo.